Un paso doble tengo cada vez que cantarte, una letrilla que siga en este compás. Desde aquel día calle que me enamoraste, no había manera de dar un paso para atrás. La, 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 la. Mucho silencio, mucha atención, se trata de una importante misión. Soy un agente secreto, yo soy un espía, mejor que J.Pom. Cien por cien discreción, cien por cien eficacia, un cuarenta por ciento de formalidad. Ofrecemos el cien por cien de resultado Por supuesto exigimos el cien por cien Siempre por adelantado Ya está la zona bajo control Ya hemos peinado por seguridad Pero si sarda el levante Aunque se despeine La vuelvo a peinar Si detrás se coloca un agente enemigo No debe confiarse en tener intuición Si usted siente un multito más de media hora Y si nota blandito el silenciador Eso no es una pistola Yo no tenía la titulación Me rechazaron en la KGB Por eso entré yo en la GIA Porque no exigían tener la EGB Ahora soy un experto en el camuflaje Descifrando mensajes Yo soy el mejor Maestro del espionaje y del contraespionaje Y también dominamos el reggae de que es Reggae de contraespionaje Me capturaron en una misión Y aunque yo sé soportar el dolor En cuanto vi la tenaza y un flexo encendido Yo me hice popó Me pusieron la luz andome en toda la cara Y entre sombras le pilló la mano a un gachón Me dieron un papel para que confesara Y me dieron después mucho más papel Para que yo me limpiara Que de paliza, que de guanta Que de tortura yo no aguanto más Ya tengo el cuerpo más trecho Con más cicatrices que José Tomás He dado protección a muchos personajes A John Lennon, a Gandhi y a JFK Tuvieron mala suerte y no pude hacer nada Me cogieron la puerta y cayeron los tres Mientras yo desayunaba No dude usted, contrate no Garantizamos su seguridad Y si le pegan tres tiros Que vamos a hacerle esperar a la mitad Nos contratan las cumbres de jefes de Estado Pongo mi inteligencia al servicio de usted He prestado mi apoyo a las grandes naciones Pero a mí últimamente me salen na' más Boba, bautizo y comuniones Vámonos Vámonos Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Gracias. Gracias. Los otros restantes son ya preciosos. Son temas surtidos como la cava de borbolones, la semecha. ¿Sale Camilla? ¿Algo de aquí tal? Yo trabajo de agente especial. Soy cansado y tengo dos hijos. Con la guía un contrato firme en el 83 que al día de hoy no me han hecho fío. No hay sindicato de los espías. Porque en el gremio hay mucho chivato y nadie se fría. Y el de la mutua es una laja. Genial que lleve un tiro en el pecho de la lavaja. No darme más vino, no quiero más vicio. Por favor, respeto, que estoy de servicio. Mi mujer mientras que hace el café, siempre pone una lavadora. Hace cinco o seis cosas a la vez. Mienta limpia y vide hace bechamel con la batidora. Quita la plancha, fría el tomate. Y al mismo tiempo vista a los niños y hace pilates. Y aunque en la cama le pone ganas. Está pensando que va a ponerle comer mañana. No darme más vino, no quiero más vicio. Por favor, respeto, vámonos. No, es de ese risa. Nuestra reina por fin descubrió su faceta más indiscreta. Lo que no se podía imaginar es que el libro al final se vendiera más que el premio Planeta. Ahora de noche, en la zarzuela Le dan las tantas porque está escribiendo una novela Y mientras tanto, el rey de España Se hace un sudoku, solo en su alcoba, como Dios manda No dame más vino, no quiero más vicio Por favor, respeto, vámonos Que te dé servicio Con la teoca, a ti está mejor Todos los días estoy escuchando Pero nunca me va a convencer, me tienen que matar Desde que un día yo la acabe botando Va a ser barcárselo, va a ser castillo Y al puente nuevo quiere ponerle los socalillos Y aunque se oponga siempre en la junta Todo lo que hace y lo que no hace, va y se lo apunta No dame más vino, no quiero más vicio Por favor, respeto, vámonos Que te dé servicio Se ha portado la prensa muy mal Se ha portado la prensa muy mal Con nuestra ministra Viviana Pero yo la voy a defender, dejarla trabajar Porque está empezando y es mi paisana La machacaron, la mala lengua Cuando ella dijo lo que era miembro y lo que era miembra Tú no hagas caso de lo que diga Y hazlo que a ti te salga del higo o de la jiga No dame más vino, no quiero más vicio Por favor, respeto, vámonos Una nueva forma de robar Una nueva forma de robar La duplicaron, la duplicaron La duplicaron, fueron directo al primer cajero que se encontraron Y cuando vieron que estaba aquí el sur Uno de ellos por ventanilla me hizo un ingreso No dame más vino, no quiero más vicio Que no, por favor, respeto, vámonos Que no, por favor, respeto, vámonos Que no, por favor, respeto, vámonos Cualquier dato que salga de aquí Nos puede costar la vida Entonces les vamos a cantar un paso doble No, no, no El paso doble El paso doble de Bramacayuno Dedicado a un señor que ha llegado Y... No, al revés Al que se ha ido Se lo vamos a dejar al que se ha ido Porque el que ha llegado es más famoso El que se ha ido nadie habla de él El que ha llegado es... Esto es un trabalengua Esperándole, aplica muy sencillo El que ha llegado se llama Barack Obama Y el que se ha ido es el que se ha ido Que se podía haber ido antes Porque ha dejado Para ver quién ha arreglado Ahora quiere que lo arregle Obama esto Ahora, ahora, ahora lo tiene que arreglo, por favor Entre otras cosas nos debe dinero George W nos debe una factura Que está nominativa A dos nominativos George W Y ahora no hay pedido Y Obama dice que eso no es Casablanca Esto es George W Que él no lo paga Y le hemos mandado un cobrador de FLAG A Rancho Y llama al timbre el cobrador Hay luz, hay luz, hay ruido Pero no abre Y si acaso le escucha Mi padre no está Mi padre no está O sea que no vamos a cobrar la vida Entonces Le vamos a dedicar Un pasable al que se ha ido a George W Y para esta ocasión Hemos escogido la versión en castellano Ya por fin se fue yo sube doble Ya por fin dejó el despacho mal Ya por fin dejó la casa blanca Con la cara del que no hay llorar En un helicóptero imponente Ya se fue pa'l rancho con papá Y ahora están los dos entre animales Que es donde siempre te vieron dejar Le cuesta dormir Porque vive obsesionado Vive sin vivir en sí Y en dos zapatos por todos lados De noche su perro Aparece en su despacho Con la babucha en la boca Para pegarle dos babuchazos Se le presenta a Bin Laden Como un fantasma Por todas partes Me atatan a Bin Laden en los espejos Y ya no se quiere ni afeitar Tiene un gran psiquiatra que lo trata Y de terapia Le dan la boca con una alpargada ¡Gracias! ¡Gracias! En fin, ustedes lo han buscado Bueno, habrán visto el cariño que Le damos a este personaje Lo queremos mucho El que ha llegado Obana Que no se crea Que va a salir La limpiadenta También tenemos para él Solo para que se espabile Y le vamos a dedicar unas cositas Obana De momento Plan cariñoso Como se leen ahí Chavantes de la Habana Le vamos a dedicar Los vamos a un pato Vamos, ya, pues ya Ya no hemos cargado Cuatro presidentes No hemos cargado No, no, no No, no No, no Eso es el negro Martín También Entonces Empezamos con un recuerdo Al señor Obama Y después ya Otra vez Un tema surtido Con la sepeña Cambia el tono Cambia el tono Que el enemigo está a la cosa Está caminando Está caminando El guante y tal ¿Quién nos iba a nosotras a decir? ¿Quién nos iba a nosotras a decir? Que al final ganaba un negrito Aunque Obama yo creo que en verdad La gente lo votó Porque no es muy negro Marrón clarito Tenía un sueño Desde hace años Y ya cumplido por fin Con el sueño americano Yo sin embargo Señor Obama Si tengo sueño Lo que yo hago Irme a la cama No darme más vino No quiero más vicio Por favor Un respeto Que es el servicio No creerse que van a cambiar No creerse que van a cambiar Porque ahora gobierna un negro Por más covas que no quieran dar Esto siempre va a ser El mismo collac Con el mismo berro Ni Jimmy Carter Ni Billy Clinton Ni Ronald Reagan Ni Eisenhower Ni Richard Nixon Te da por culo El que gobierne Y con Obama Te va a enterar Lo que va a lucre No darme más vino No quiero más vicio Por favor Un respeto Vámonos Que es el servicio Una casa Me pude comprar Me limpio Una casa Me pude comprar Chiquitita Chiquitita Pero coqueta Veinticinco Me he escrito Nada más Ni cuadrado Ni nada Lo que tiene grande Es la hipoteca Tuve a mi niño En tratamiento Porque mi Dani Tuvo problemas De crecimiento Le recetaron Supositorio Y un estirón Y ahora no me cabe En el dormitorio No darme más vino Vámonos No quiero más vicio Vámonos Por favor No respeto Ahora Que quiere ese servicio En la viña Que ha dicho Que ha dicho Después del susto Se cree la gente Que estaba allí Puesta yo por gusto No me más vino No quiero más vicio Vámonos Por favor No respeto Ahora ¿Quién quiere ese servicio? No Por favor Mucha gente no sabe Bebé El cerebro tiene muy poco Venga fiesta Venga botellón Y con el vacilón Mucho más en el loto Como los locos Iba un indiaco Con un morazo Y en la muralla De Puerta Tierra Se vio un chocazo Conmocionado Gritaba en nota ¿Quién fue el que dijo Que son de piedra Y que no se nota? No darme más vino No quiero más vicio Vámonos Por favor No respeto Que quiere ese servicio Muchas gracias No perdón A ver Estáis tiengos Sí ¡Gracias! 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 No, no, no. Les vamos a interpretar a continuación un tema en el que explicamos lo peligrosa que es la vida del espía. Porque la vida del espía es muy peligrosa, continuamente nos jugamos la vida. Estamos siempre en filos de la navaja. La verdad es este Papa Charlie. La verdad es que me van a identificar. Nombre en clave. Delta Charlie. ¿Era Delta Charlie? No, yo era Papa Conchoco. Bueno, pues en esta, en este que le vamos a interpretar, la vida del sol le hemos puesto ritmo de rumba para quitarle el dramatismo. Pero el dramatismo sigue existiendo. En ello explicamos los peligros, los avatares de la vida de un espía. Algunos encuentros con enemigos. Incluso el armamento que usamos. Nosotros usamos lo último en armamento. Cuando ya se ha vendido todo lo que queda. Lo único. Y los mejores. Y además, nunca podemos dar datos. Darnos de ningún tipo. ¿Verdad? No. No. Papá Conchoco. ¿Cómo me llamo yo? Papá Conchoco. ¿Cómo me llamo yo? ¿Qué ha dicho? Pero es que yo no sé si eres Papá Pablo o Papá Líja. Papá, 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 papá Conchoco. Papá Conchoco. ¿Cuál es mi nombre? Yo no le doy datos ni a mi mujer. Porque cuando se daría a llegar a las 4 de la mañana. Y me dijo, ¿dónde viene? ¿No otro puedo decir? ¿Por qué? Por seguridad. En esta rumba les vamos a revelar. Y que todos los buenos en verdad me dijo, ¿dé? Y la... Es grave, eso es grave. Les venimos con esta rumba a los abajares de la vida del espía que es tan peligroso. El espirillo lo tenéis que cantar, es muy fácil. Y además, ustedes son muy listos. La vida del espía es tan peligrosa, que estoy en alerta constantemente. Y yo siempre vivo en peligro, porque bebo dinero a un montón de gente. Yo por seguridad, para que nunca me encuentren, duermo cada noche en un lugar diferente. En el sofá, o dentro del ropero. O con mi vecina, la del tercero. Si el enemigo por fin me encuentra, me acosiga y me acorrala. Me defiendo con mi arma más secreta, un bolivín con grano de arroz de la cigala. También tengo una copeta, pero de fea, que tampoco va a leer. Pongo en el punto de mira los objetivos, después disparo un poco pa' allá o pa' acá. Esta es la agencia, la inteligencia, la inteligencia de Guatifor. ¡Vámonos! Esta es la agencia, la inteligencia, la inteligencia de Guatifor. Otro servicio tarda en cincuenta años, es desclasificar los documentos. Sin embargo, mi secretaria, me lo desclasifica en un momento. A los cinco minutos ya lo sabe la madre, y el de par de abajo ya lo sabe por la tarde. Y al final, tengo que cablearme, porque soy el último en enterarme. Y ya le he dicho más de mil veces, y la pobre no se entera. Que los documentos que pongan con secre, no me los pegue con un imán en la nevera. No sabe ningún idioma, pero ninguno, ninguno. Ni encender el ordenador, pero tiene dos casas para matarse. Ella no puede tener los dos. Esta es la agencia, la inteligencia, la inteligencia de Guatifor. Esta es la agencia, la inteligencia, la inteligencia de Guatifor. Hablando de tortura no hay quien me gane, y por eso tengo tan mala fama. Al enemigo para que hable, lo pongo dos semanas, comemos ama. Y ya se sabe siempre que al enemigo ni agua, por eso yo le doy una sin alcohol calentita. Yo le pongo al fari quinientas veces, y si con eso tampoco larga, ya no le pongo más disco. Yo tengo una bobita de la esclama, que no veas tú cómo te tiran los perigos. No es para que hable el enemigo, no necesito ni Guantanamorina. Hay otro método que resulta infalible, yo lo hago a base de Guantanamor. Estad de la agencia, la inteligencia, la inteligencia de Guatifor. ¡No sé cuánto hora, pues! ¡Olé! Bueno, ahora me he tenido aquí. La gente es pepino, avisarles, hagamos cada hora y regresamos. La gente es pepino, avisarles, hagamos cada hora y regresamos. La gente es el micro del estado, pero bueno, es cuestión de unos minutos al que llegue aquí, y Persevida ya corre feliz, y la donce de tapita. O sea, vamos a interpretar un cumplecito y vamos a salir corriendo y les recomiendo que hagan lo mismo. Y al llegar a la esquina, por favor, grupos impares mientras vengan. Muchas gracias por la elección, muy bonitos. Vamos a grabar todos ustedes. Grandes cumplecines. Grandes cumplecines. En la Comunidad de Madrid contrataron unos espías. Por los vistos en la Puerta del Sol se pegan puñalas porque ni entre ellos mismos se fían. Doña Esperanza está irritada y ha declarado que de esta trama no sabe nada. Ahora la pobre sufre de insomnio. Tiene el micrófono hasta el oso y en el madroño. No armé más vino, no quiero más vicio. Por favor, mi respeto. No hay gente del servicio. No. 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 Por favor, un respeto, que este es el servicio El verano pude disfrutar, viendo la exhibición aérea Y el avión volando la vez, hay que exageración Estaba la playa igual que una feria Lo más difícil e impresionante Fue que un piloto que efectuaba un vuelo rasante Cuando pasaba sobre la orilla Saco la mano y yo me quedé sin las cañadillas No dame más vino, no quiero más vicio Por favor, un respeto, que este es el servicio Yo comía marisco y lamón y comía pescado estero Pero como está todo fatal, ha dicho mi mujer que a partir de ahora solo puchero Arro los lunes, más te babeta Y el día que no como pringa me ponen croqueta Si hay ropa vieja, me descompongo Abre el ropero y me colmo todo lo que no me pongo No dame más vino, no quiero más vicio Por favor, un respeto, por favor Que este es el servicio Sube el paro, una barbaridad De esta crisis y nadie se salva Del trabajo te pueden echar y al final te darán de liquidación la pata en la espalda El otro día llegó un rumano Mientras tocaba su acordeón me dijo el fulano Esta es la cosa tan chungaleta Que he despedido al que me tocaba la pandereta No dame más vino, vámonos, no quiero más vicio Por favor, un respeto, vámonos ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos!